Para que un equipo pueda ser campeón, no solo le hace falta unas estrellas en el terreno de juego, ya que, a pesar de la calidad que puedan tener algunos futbolistas, siempre hace falta un entrenador que sepa cómo adaptar a 11 jugadores con una táctica ganadora. Cuando una directiva se reúne con los técnicos, tienen una charla de cuáles son los objetivos para la temporada, y ellos, al contratar a uno, se le da la total confianza de que serán capaces de cumplirlas. Pero hay veces que, no solo no cumplen con las expectativas, sino que se salen del carril y tienen una nefasta temporada. Estos son los fracasos más grandes de los entrenadores. En noviembre del 2013, la selección de fútbol de Venezuela estaba buscando un sustituto a César Parías, que había renunciado tras no cumplir su promesa de clasificar al aminotinto a un mundial. Se hablaba mucho de técnicos como Dunca, el Loco Bielsa y San Paoli, pero debido a la crisis que Venezuela vivía con la poca liquidación de dólares, al final, el 17 de junio del 2014, optaron por Noel San Vicente, técnico venezolano que tuvo excelentes resultados en cada club que dirigió, ganando diversas ligas. Si hablamos de un entrenador nacional capaz de dar la talla, sería él. Firmó un contrato por cuatro años para que estuviese al mando en los futuros proyectos, tales como la Copa América 2015, eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018 y la Copa América Centenario. A pesar de las grandes expectativas que tenían con Chita San Vicente, no estuvo a la altura. En la Copa América 2015 fueron eliminados en la primera ronda. En las eliminatorias al mundial tuvieron un arranque desastroso con cero victorias, un empate y cinco derrotas, con siete goles a favor y 17 en contra. Algo que ni en la época de Richard Páez se vivió. Además, se le añadieron problemas extradeportivos, tales como el encarcelamiento del presidente de la Federación, Rafael Esquivel, en el famoso caso de corrupción de la FIFA de 2015. Más, el disgusto de pesos pesados, tales como Salomón Rondón, Luis Manuel Seijas y Tomás Rincón. Y, para poner la cerecita sobre el pastel, la renuncia de 15 futbolistas del combinado vino tinto en noviembre de 2015. Chita no tuvo más opción que poner su cargo a la orden y así terminar su ciclo que contó con cinco victorias, dos empates y trece derrotas. Los madridistas de la audiencia deben ser prudentes a la hora de escuchar lo que voy a decir e intentar no soltar lágrimas. Tras no conseguir ningún título a Ancelotti, el Madrid lo despide a pesar de que él fue el técnico que les dio la ansiedad décima. Florentino Pérez buscó sustitutos, los cuales muchos nombres sonaron, tales como Joaquín Lowe, Vilas Boa, Jorgen Klopp, Job Henkis y Rafa Benítez. Y sí, al final el técnico asignado a dirigir a los merengues fue el técnico español, muy conocido entre la cúpula blanca y también por esa emocionante remontada ante el poderoso Milan ganando la Champions con el mejor Liverpool de los últimos tiempos. Ser técnico del Madrid es tener como objetivo ganarlo todo y Benítez hizo... todo lo contrario. Sí, logró clasificar como primero de grupo al Real Madrid en Champions, pero también es cierto que le tocó un grupo relativamente fácil. En Liga empezó con un empate, pero tuvo buen inicio siendo líderes y de igual manera siendo el equipo menos goleado. Pero una derrota ante Sevilla los dejó en segundo puesto y luego otra derrota ante el Barcelona los dejaría en tercera posición. Algo que se le recriminó mucho al Madrid de Benítez es que era incapaz de ganarle a un equipo grande. En cambio, a equipos pudientes les goleaban sin contemplación. Algo más para añadir fue el ridículo que hizo Madrid en Copa del Rey al ser descalificados por alineación indebida de Denis Cheryshev. Aunque es cierto que Benítez no tiene culpa alguna, solo añadió más morbo al asunto. Hubo un mal ambiente dentro de las instalaciones del Real Madrid ya que los pesos pesados no veían con buenos ojos a Benítez que según cuentan, al llegar al primer entrenamiento lo hizo con cierta arrogancia y más con unas declaraciones que dio al decir que Cristiano no era el mejor futbolista que ha entrenado provocando el enfado del luso. El único que defendió a Rafa Benítez a muerte fue Florentino Pérez, pero ese encanto se acabó cuando el 3 de enero de 2016 empata contra Valencia sentenciando a si hizo despido. El club decidió rescindir su contrato siendo reemplazado por Zinedine Zidane. Benítez deja el Madrid con 17 victorias, 5 empates y 3 derrotas que pueden ser resultados positivos pero para el Madrid no es suficiente. En Barcelona vivieron algo similar a lo que vivió Madrid con Benítez. Para la temporada 2013-2014, Rossell presenta su nuevo proyecto para el puesto de entrenador, Gerardo Tata Martino, entrenador argentino que brilló como técnico en clubes como Club Libertad, Cerro Porteño y Newells. Los aficionados no vieron con buenos ojos al Tata ya que también estaba como candidato el técnico español Luis Enrique. Lo conocen, ¿verdad? De igual manera, Martino supo ganarse la confianza tanto de su afición como de su presidente con un buen inicio en liga con el Barcelona, convirtiéndose en el primer técnico del club catalán en no perder en sus primeros 17 partidos. El único detalle es que el equipo había perdido esa peculiaridad la cual le ha caracterizado desde Johan Cruyff. El juego de posición, el juego vistoso, el tiki-taka. El Barça de Martino ganaba pero sin jugar bien. Pero, al fin y al cabo, lo importante era ganar, ¿cierto? Pues eso se acabó cuando pierde por primera vez ante el Ajax. Fue cuando todo se derrumbó. Debido a no ganar los partidos puntuales, se quedan estancados en el segundo puesto sin levantar cabeza. Perdieron en cuarto de final de Champions ante el Atlético de Madrid y para rematar una temporada desastrosa, pierden la final de la Copa frente al Real Madrid. Los errores de Martino fueron muy puntuales. No tuvo autoridad para poner un parado a esos malos resultados, sabiendo que muchos de los jugadores caminaban en el campo. Un caso muy exacto sería Messi, que a pesar de haber sido el goleador del equipo, no apareció cuando se le necesitaba. Como en el último partido de Liga, el cual estaban igualados en puntos con el Atleti, cuyo partido ganó el cuadro de Simeone y quedándose con la Liga. Algo que disgustó mucho fue que, en tiempos de crisis futbolística, se veía al Tata y sus jugadores disfrutando de un delicioso asado, como si de una celebración se tratase. Martino salió del Barcelona al finalizar la temporada con 43 partidos ganados, 11 empates y 8 derrotas. ¿Quieres una segunda parte? Deja tu me gusta y comenta de qué entrenador quieres que hable. No te olvides compartir, que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video. No te olvides de seguirme también en Twitter y darle me gusta a mi página de Facebook para estar más en contacto conmigo. Un abrazo a todos. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!